Empezó la primavera y en el Observatorio Astronómico de Córdoba cambiamos los horarios de visita. A la sede central podés venir los viernes de 20 a 23 horas. La entrada es libre y gratuita. A la Estación Astrofísica de Bosque Alegre te esperamos todos los fines de semana y feriados. De 11 a 13 y de 15 a 19 horas.